¿Qué me vas a amar si ya te dije adiós? Si ya me despedí de ti No quiero saber más de ti Soñamos juntos en la habitación Contando cuentos como los de antes La realidad supera la ficción Mirando tus destellos más brillantes Y entre tantas noches que en tus ojos me perdí Y no encontré el camino para regresar a ti Vuelvo a los recuerdos de cuando te conocí Andando un laberinto de los que no tienen fin Duele si no vienes Duele si te vas y cercano estás ¿Qué sentido tiene si me alejo de tu corazón? Duele si no vienes Duele si te vas y cercano estás Tu recuerdo vuelve Y siento que pierdo la razón Viajamos en la misma dirección Tratamos como polvo de diamantes Pero al final Pero al final chocamos sin control Quedamos en la misma chocamos sin control Quedamos naufragos los tripulantes Y siento que pierdo la razón Y siento que pierdo la razón Duele si no vienes Duele si te vas y cercano estás ¿Qué sentido tiene si me alejo de tu corazón? Duele si no vienes Duele si te vas y cercano estás Tu recuerdo vuelve y siento que pierdo la razón Vuelve, vuelve y piensa que no hay nada, nada que temer Vuelve, vuelve y piensa que no hay nada, nada que temer Vuelve, vuelve y piensa que no hay nada, nada que temer Vuelve, vuelve y piensa que no hay nada, nada que temer Duele si no tienes, duele si te vas y cerca no estás ¿Qué sentido tienes? Si me alejo de tu corazón Duele si no vienes, duele si te vas y cerca no estás Y tu recuerdo vuelve y siento que pierdo la razón ¿Qué sentido tienes?